Música La junta directiva la conformamos cinco mujeres. Estas cinco mujeres la función que tenemos es lavar tanques, limpiar el sistema, lavar paneles, limpiar paneles, cortar agua, reparar tubos. Principalmente a mí me toca leer la medición de medidores y el cobro de la tarifa. Nosotros hemos tenido capacitaciones en biojardineras en las que nosotras mismas las elaboramos. La biojardineras permite que el agua es un agua revolvente porque nosotros usamos el agua, lavamos y esa agua hay un tanque de almacenamiento y ese agua sirve para regar las plantas que tenemos plantadas en nuestro campo, en nuestros patios, todo eso. También hemos recibido capacitaciones de elaboración de cocinas mejoradas. Esto permite ahorrar el uso de leña. Últimamente hemos estado motivando a las personas para que no quemen los campos, no tirar químicos cerca del sistema y motivamos a las familias a sembrar plantas para forestar. El proyecto ha sido muy importante para la comunidad y para todas las mujeres ha sido muy valioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!